Bueno, y tenemos a una persona virtualmente, pero también tenemos la suerte de tener a otra persona que está aquí con nosotros, otro paciente que ayer estuvo presentando también en la Biblioteca Andalucía una película. Y yo me voy a callar, voy a dejar ya que suban, Ramón Arroyo y Paloma, ¿vale? Para seguir hablando entre pacientes, ¿os parece? Hola, hola a todos y a todas. Encantada de veros a muchas caras conocidas y otras nuevas. Bienvenidos, bienvenidas. O sea, si os parece, vamos a poner primero el tráiler, ¿vale? Muy cortito y empezamos, ¿no? Ahora seguimos. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? ¡Pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé nada, que no voy a hablar. ¡Vamos a mi motillo! ¡La pierna derecha! ¡La pierna derecha! Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido. Más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés allí. Bien. Que voy a hacer un triatlón. Un Iron Man. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Iron Man, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, esa de lo de ahí. No necesito un entrenador, ¿eh? Y este está a los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por invas, ¿eh? Venga, venga. Arriba. Parecemos dos tarados. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Manolo, que me ha dado un brote en el dedo. En un dedo de la mano. Mira, mira, mira cómo se me ha quedado. Mira, mira. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo. Aunque no te lo creas, me estás empezando a caer bien. Eso no lo digan ni en broma. Bueno, como antes presentaba María Ángeles a Ramón Arroyo, el paciente de esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras, como le dicen. Que yo justo pensaba en esa idea de la enfermedad de las mil caras, ¿no? Y haciendo un recorrido de todos y todas los que estamos aquí, ¿qué enfermedad no lo es? Somos todos y todas diferentes. Cada uno con nuestra forma de ser, con nuestra manera de afrontarlo, con nuestro más que pacientes, ¿no? Que es lo que hablábamos. Tenemos la suerte de tener a Ramón y fijaros, ¿no? Se ha hecho una película inspirada en lo que él nos va a contar ahora. Yo igual, sin desmerecer esto, también pensaba, creo que aquí se podría hacer una película de cada uno y de cada una de vosotras, de vuestros cien metros conseguidos y por conseguir. Por eso creo que es importante que se hagan películas de este tipo. Tener a Ramón aquí y, bueno, compartir este rato con él. Antes de llegar a la película, yo le decía antes a Ramón, me gustaría que empezáramos por el principio, cronológicamente, ¿no? ¿Cómo empieza esta historia, no? ¿Cuál es el principio? Pues el principio es el diagnóstico, que fue en el año 2004. Yo estaba con... Podemos sentarnos, ¿no? Y tomar agua, si queremos. Yo estaba con Ima, que por aquel entonces era mi novia. Estábamos relativamente cerca de aquí, en el Cabo de Gata. Y, bueno, para hacer una historia larga, corta, en un plazo de aproximadamente 48 horas, empecé a tener problemas de movilidad en la mano y acabé con una parestesia, con un paralizado de todo el lado derecho. Ahí ya empezaron las pruebas, ir a un hospital, ir a otro y, bueno, en un plazo relativamente corto, pero para nosotros eterno, nos diagnosticaron esclerosis múltiple. ¿Y esa reacción al principio? Pues, bueno, al principio fue una reacción muy mala, ¿no? Sí. Con muchísimo miedo, con muchísimos temores, ante un diagnóstico que suena fatal, pero que aparte, pues, no conoces, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros no conocemos en profundidad una enfermedad hasta que nos la diagnostican o se la diagnostican a alguien muy cercano. En nuestro caso, pues, a mí la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de Stephen Hawking, que ni siquiera tiene esclerosis múltiple. Entonces, pues, para que veáis el nivel de pérdida que tenía, ¿no? Conforme fui aprendiendo de la enfermedad, pues, la verdad es que los primeros tres años no fueron buenos, no tuve la actitud de Pablo ni la actitud que tengo ahora. ¿Y cómo ocurre ese cambio, no? Del diagnóstico, esos tres primeros años adaptándote, conociendo, ¿no? La enfermedad, tú y tu familia, el entorno, ¿cómo empieza a ocurrir ese cambio? Pues, pues, bueno, yo creo que mi proceso de negación fue relativamente corto en comparación a mi proceso de aceptación de la enfermedad, ¿no? Yo creo que todos, y cuando tenemos una edad, pues, de 20 a 30 años, nos creemos que somos inmortales, ¿no? Que estas cosas le pasan a otros o pasa en las películas, pero que a mí no me va a pasar, ¿no? Y, bueno, el darte cuenta y ese proceso de darte cuenta y aceptar que eres vulnerable, que en cualquier día, pues, como ha dicho Pablo, te cae una teja en la cabeza, es muy complicado. Yo hubo un momento, fue un momento muy importante, mi hijo, mi hijo el mayor ya había nacido, era un bebé y yo una noche de insomnio no podía dormir y fui a su lado, fui a su habitación, además paradójico, ¿no? Fui a recibir mimos, en vez de dar mimos a un bebé, fui yo a recibir los mimos, ¿no? Mirar a un bebé a dormir es como mirar el mar o como mirar el fuego, a mí me daba mucha paz. Y en ese momento, yo no creo en las casualidades y las causalidades, mi hijo se giró y se le escapó la mano entre los barrotes, ¿no? Y yo interpreté eso como que me estaba tendiendo la mano, ¿no? Me estaba echando una mano y, bueno, me agarré a esa manilla y yo no le podía coger, más que por la limitación física que la tenía, era por una limitación emocional, ¿no? Me sentía que como padre no iba a ser capaz. Y ahí fue el punto de inflexión absolutamente donde decidí que yo no era culpable de tener esclerosis múltiple, pero sí era responsable de cómo convivía y, por supuesto, sí era culpable de no ser un padre que cualquier niño se merecía, ¿no? Un poco relacionándolo con lo que estamos aquí y el lema del Congreso, ¿no? O sea, escuchándote, me viene a la cabeza como que ese momento era casi de entender que eres más que paciente, ¿no? O sea, que... Claro, claro. Hay un momento que yo creo que el paso importante es cuando dejas de mirarte el ombligo, ¿no? Tenemos una tendencia... Yo creo que... Hay veces que digo los pacientes somos muy egoístas, lo corrijo. Yo creo que somos muy egocéntricos, ¿no? Nos centramos en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, que es lógico, que es normal, pero también tenemos que hacer un ejercicio de empatía, de pensar que los demás, diagnosticados o no, también sufren, también tienen sus dolores. Y es en ese momento cuando dejas... Bueno, no dejas de ser un paciente, pero eres un paciente y algo más, ¿no? Claro. Una vez que ocurre ese cambio, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en ti? ¿Qué empiezas a hacer, a pensar, a imaginar, a inventar? Pues empiezo a ser un paciente activo donde... Bueno, más bien proactivo, ¿no? En el sentido que no solo hago lo que me dicen los médicos, sino que intento hacer un poquito más. Y bueno, aunque ahora mismo no lo parezca, en ese momento empecé con una alimentación sana, con una actividad física en función de las limitaciones que tenía en ese momento. Y la verdad es que del círculo vicioso en el que estaba, donde no me encontraba bien, no era feliz, empezamos a un círculo absolutamente virtuoso, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que si nos cuidamos, que si hacemos una vida sana, no te vas a colgar de una enfermedad crónica, incurable, como es la múltiple, pero sí vas a tener una mejor calidad de vida. Te vas a sentir mejor, que al final es el objetivo, ¿no? Y entonces, como sentirte bien y sentirte mejor mola tanto, entras en un proceso muy positivo. ¿Y empiezas a correr? ¿Ahí empiezas a pensar que el ejercicio físico... Sí, tradicionalmente, sobre todo hace ya 13 años cuando nos diagnosticaron, la actividad física o el deporte estaba contraindicado para la esclerosis múltiple. Ahora todo esto ha cambiado, no solo gracias a mí, sino gracias a un montón de gente que hemos demostrado que al revés, que la actividad física no solo está recetada, sino que debe ser diariamente en función, lógicamente, de las circunstancias de la enfermedad, las limitaciones que te imponga en cada momento, ¿no? Y entonces empecé a correr. Yo, aparte de esclerosis múltiple, tengo otro síndrome, que se llama el síndrome de la bola de nieve. Empiezo a hacer cositas pequeñas y se me hacen enormes, se me van de las manos. Y lo que empezó siendo, pues, probar e intentar hacer los dichosos o famosos 100 metros, pues, fui aumentando distancias hasta que me di cuenta que estaba corriendo maratones. ¿Y esos 100 metros cómo fueron? Esos primeros 100 metros. Pues, fueron muy duros, muy complicados, más que físicamente a nivel emocional, ¿no? Y, aparte, pues, cuando los conseguí era un sentimiento agridulce, ¿no? Era feliz porque había hecho los 100 metros que teóricamente no iba a poder nunca hacer, pero a la vez era agrio porque decir, ¿y por qué no lo intenté antes, no? ¿Por qué no lo comprobé antes? Hay veces que las limitaciones nos las imponemos o nos las impone alguien y ni siquiera lo comprobamos. Porque esto que ocurre en el tráiler, ¿no? El que te dijeran, no vas a poder hacer 100 metros es real, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, cuando me diagnosticaron, pues, pregunté que qué podía hacer, ¿no? Y me dijeron, nada, no puedes evitar nada. Y digo, bueno, pero si hago una alimentación sana, si hago deporte, si me pongo a correr, por ejemplo. Y me dijeron, inténtalo, pero nunca serás capaz de correr más allá de 100 metros. Y luego, ¿no? Fijaros, después de esto, estamos hablando de una prueba que se llama Ironman. No sé si la conocéis. ¿En qué consiste? Bueno, un Ironman es nadar 3.800 metros en aguas abiertas, después hacer 180 kilómetros en bici y acabar haciendo una maratón, que son 42,195 metros. Y esto es todo seguido en el mismo día y sin parar al pincho de tortilla ni... Bueno, no podía andar 100 metros, ¿no? Le habían dicho, ¿no? A mí, francamente, cuando yo empecé a documentarme y viendo todo esto, no daba crédito, entre otras cosas, porque, no sé, yo no me imagino, ¿no? O nadie que yo conozco, ¿no? Que pudiera hacer algo así, ¿no? Y cuando piensas en la casuística concreta de esta persona, pues, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Sí, ese entrenamiento en el que ayer en la película veíamos que el equipo, ¿no? También era toda la familia. Bueno, en primer lugar, hay que decir que hacer un Ironman con esclerosis múltiple tiene truco. Tiene truco porque uno de los problemas para prepararte o para hacer pruebas de larga distancia es que vas a estar permanentemente cansado, vas a estar permanentemente preocupado si vas a poder mañana o no cumplir con el entrenamiento. Tienes que compatibilizar muchas cosas y, sobre todo, vives un periodo de incertidumbre porque estás apostando mucho tiempo y mucho esfuerzo en una prueba que un día puede salir o no. Nosotros, los que tenemos una enfermedad crónica, vivimos con eso a diario. La presión, podríamos decir, psicológica, la preparación psicológica de no saber qué nos va a pasar mañana, la tenemos. Entonces, eso es una ventaja y eso es lo que intentamos siempre aplicar, ¿no? El convertir lo que en teoría puede ser una pérdida o una desgracia, convertirlo en una oportunidad. Y cuando hablo de nos, hablo constantemente en plural porque yo he tenido la suerte de no estar solo. A mí, hablamos en plural, a nosotros nos diagnosticaron esclerosis múltiple y compartimos. Yo soy el que llevo el título, pero todo mi equipo, a mí la palabra cuidadores, no es que me vuelva loco, o sea que no es que me vuelva loco, no es que no me gusta, me horroriza. Yo creo que compañeros o equipo es mucho más bonito, ¿no? Porque esto de cuidadores parece como que hay diferentes niveles y yo creo que nos debemos cuidar y que debemos ser recíprocos. Me nombrabas ahora, Pablo, también por el tema de esta incertidumbre, ¿no? Que muchas veces comentas, ¿no? Cómo esa incertidumbre en principio negativa se puede transformar en otra cosa. Sí, yo creo que además en nuestro caso la enfermedad está muy mal llamada, esclerosis, además es difícil de pronunciar. Debería ser incertidumbre múltiple, pero como son muchísimas enfermedades, ¿no? Entonces, la gestión de esa incertidumbre puede ser una losa, una espada de amocles, o puede ser ver la oportunidad y ver, decir, como dice Pablo, ¿no? Si es que estamos aquí dos días y es paradójico cuando a mí me preguntan ¿Cómo puedes vivir con esa carga? Y le digo, bueno, vosotros, cualquier persona sana tiene una carga y tiene una posibilidad de morir en un accidente de tráfico o quedarse en una serie de ruedas muchísimo más alta que yo ya estando diagnosticado de múltiple. Entonces, si todos conducimos, y hay veces que es más rápido de lo que debemos, si todos conducimos y alguno, y más en estas fechas, con alguna copa de más, y eso no le atormenta, ¿por qué nos tiene que atormentar a nosotros nuestra enfermedad, no? Me gustaba ayer, al final, cuando hablabas también del tema de tus hijos, ¿no? Respecto a la película, el proceso, ¿no? Y podrías contarnos un poco cómo ha vivido todo este tema, ¿no? Bueno, nuestros hijos han nacido ya con la múltiple en casa, ¿no? Entonces, siempre se ha tratado de una manera muy natural y hemos intentado compartir con ellos, lógicamente, filtrándoles las cosas, pero no escondiendo nada. De hecho, por ejemplo, he contado una anécdota ayer. Los dos últimos años han sido bastante complicados, entonces yo llevaba a los niños al cole y, claro, los niños ya tienen nueve y siete años, ya son súper mayores, ¿para qué papá les dé la mano para ir al cole, no? Y entonces les pude explicar y ellos lo entendieron que no era yo el que les daba la mano a ellos para controlarlos, para llegar al alcohol y entrar al patio, sino que eran ellos los que me estaban ayudando a mí, los que me echaban una mano de nuevo, ¿no? Ellos han desarrollado una sensibilidad especial hacia la enfermedad y, de hecho, para ellos que papá tenga esclerosis múltiple no es nada, bueno, no es... Tiene algo de negativo, pero sobre todo tiene más cosas positivas porque alrededor de la enfermedad están pasando muchas cosas. A mi hijo Martín, un día cuando se tenía que apuntar a las actividades extraescolares y no sabía si fútbol, si básquet, le dije, ¿por qué no te apuntas a atletismo, no? Y así, cuando seas mayor, corremos carreras juntos, incluso hacemos un Ironman y me dijo, papá, yo no puedo hacer un Ironman. Y le dije, ¿por qué tú, no? Dice, porque yo no tengo esclerosis múltiple. Yo no sé si pasar ya, si la gente quiere preguntar. Yo igualmente ayer te preguntaba, porque creo que es una cosa importante, el tema de algo que empezó como un reto personal, ¿no? Tus 100 metros y tu Ironman, ¿cómo se ha convertido en la imagen y la voz de muchas personas? ¿Cómo crees que esta película pueda ayudar? O está ayudando, ¿no? O está visibilizando. Hombre, salvando las distancias, yo creo que 100 metros es a la esclerosis múltiple de lo que, por ejemplo, Filadelfia fue al VIH, ¿no? O yo también lo llamo, este es nuestro reto del cubo de hielo. Entonces, yo creo que es un gran altavoz para que se conozca y se dé difusión a una enfermedad que hay veces que hasta incluso catalogan de rara, que se equivocan, que incluso los medios no saben bien lo que es. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad que nos ponen en bandeja el gran altavoz para ahora hablar de las mil caras de la enfermedad, hablar de los mil problemas que tenemos e incluso que vaya más allá, que trascienda de lo que es la esclerosis múltiple y vaya a cualquier enfermedad o cualquier circunstancia. Yo siempre recuerdo que todos los que estamos aquí tenemos esclerosis múltiple, tenemos una enfermedad crónica, degenerativa, incurable, que es vivir. Y como bien ha dicho Pablo, vamos a acabar todos en el mismo sitio. Vamos a pasar, si me parece, ya a la hoja a todos vosotros, pero me gustaría preguntarle, ¿no? Conocemos esta faceta, la hemos visto ayer en la película. ¿Qué más cosas que hacemos de arroyo, más que paciente, además de esto? Bueno, es que cuando el paciente, cuando hablamos de padecer o sufrir, yo no sufro ni padejo esclerosis múltiple, yo tengo esclerosis múltiple y es una condición mía más, como que soy bajito o que soy feo, ¿no? Entonces, y eso está... Ahora, en las preguntas, por favor, diciéndole lo que pensáis. Es una realidad, es discutible. Entonces, yo hubo un momento que tuve una experiencia en el hospital, cuando un chaval recién diagnosticado llegó y vio en el hospital de día diferentes realidades de la esclerosis múltiple en el sentido de diferentes afectaciones, tanto físicas como emocionales, ¿no? Y los pacientes egocéntricos tenemos la costumbre de hablar de las cosas malas, ¿no? De compartir, pues yo he tenido no sé cuántos brotes, o yo no puedo mover esta pierna, o tengo no sé cuántas lesiones. Es el campeonato a ver quién es más enfermo. El campeonato de quién tiene la esclerosis más larga. Y aquello me tocó, ¿no? Porque dije, bueno, este chaval no puede recibir esta información tan sesgada y tan mala. Y salí de allí regañando a todo el mundo, ¿no? Regañando a los médicos, a los hospitales, a las escuelas de pacientes, a las asociaciones de pacientes. El mundo no estaba haciendo bien las cosas. Y en ese momento, tuve un momento de lucidez y me pregunté a mí mismo qué hacía yo por cambiar las cosas. Y la respuesta fue aplastante, nada. Entonces decidí hacer un pequeño proyecto para darle visibilidad a la esclerosis múltiple, a otra cara de la esclerosis múltiple, a hablar de los beneficios de la actividad física y dar visibilidad a la enfermedad. Pero volvemos a lo de siempre, mi síndrome de la bola de nieve, lo que empezó siendo un proyecto pequeñito. Redes al final se convirtió en un programa de televisión, en un libro y en una película interpretada por Dani Rovina. Me gustaría que preguntarais vosotros respecto a todas estas cosas. Creo que hay mucho aquí que decir y por aquí. Hola, ¿qué tal? Supongo que tendrás un tratamiento o has tenido un tratamiento. La pregunta es, ¿has probado o has pensado probar otro tipo de terapia que no sea la medicina alópata? He tenido un tratamiento, sí, he pasado por cinco tratamientos. En cuanto a probar medicina alternativa, mi medicina alternativa es la actividad física y la sonrisa. La sonrisa me sirve muy bien y ayuda a los demás. Luego soy bastante prudente a la hora de otras cosas fuera del camino oficial, ¿no? Y desde luego sí que, ya que tengo la oportunidad, digo, desconfiemos un poco de estos tratamientos milagros que hay gente que se aprovecha de anunciar que con la mordedura de un vampiro de no sé dónde cura la esclerosis múltiple, ¿no? No, no se cura la esclerosis múltiple con nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el 50% es la medicina tradicional y el 50% también depende de nosotros y de nuestra actitud y de nuestro estilo de vida. ¿Más preguntas? Podéis aplaudir, claro que os he cortado yo. Por ahí al fondo, sí. Hola, buenas. Lo primero, felicitarte, porque me parece una cosa impresionante, increíble. Y preguntarte que si durante tu proceso de preparación, que bueno, ayer vi después de la peli un poco la charla y tal, si durante el proceso de preparación ya para el primer Iron Man, si hubo momentos que dijiste, o sea, esto ya es demasiado para mí, o ya no puedo, o tenías clarísimo que lo iba a hacer a la primera, o sea, que lo iba a superar. O sea, dijiste ayer que ibas preparado para hacerlo en 12 horas, pero si hubo momentos hasta llegar a ese punto en el cual dijiste, bueno, hasta donde he llegado está bien. Sí, bueno, prácticamente todos los días. Sí, fue un proceso largo, sobre todo, que he enfocado en el entrenamiento de la prueba prácticamente un año, ¿no? Entonces, que pasé momentos donde pensé que no podía, muchísimos, muchísimos. Pero aquí lo importante no es llegar a la meta, lo importante era estar en la salida, ¿no? Luego lo que pasase en la prueba era, había tantas cosas que no dependían de mí, que simplemente una mala pisada o que se rompa la bici, ponen al traste, ¿no? Te mandan al traste. Yo creo que lo importante era el camino, era el proceso, era el día a día, era disfrutar y eso lo hicimos a tope, ¿no? También tuve mucha suerte porque me respetó la salud, me respetó la múltiple y me respetaron las lesiones musculares deportivas que pueden pasar cuando te estás preparando una prueba de este tipo. Todo se ha dicho que lo hice, claro, con el control médico, con el control de un entrenador. Yo creo que es muy importante que los pacientes seamos conscientes que tenemos una gran parte de responsabilidad a la hora de prepararnos cualquier cosa. Ya no digo un Ironman, sino nuestro Ironman particular, ¿no? Tenemos la responsabilidad de ser adherentes al tratamiento, de cuidarnos, porque si no lo hacemos nosotros mismos, pues poco pueden hacer los demás. Claro, porque la idea yo creo que también os puede venir a la cabeza, ¿no? De yo no puedo hacer algo así, ¿no? Pero tú también eres muy de la idea, ¿no? De cada uno tiene su propio Ironman. Sí, yo creo que al igual que cada uno tenemos nuestras propias limitaciones, todos tenemos un Ironman que no tiene por qué, no tiene por qué, y no os lo recomiendo hacer 226 kilómetros un día. Yo no, no. Pero sí marcarnos un reto. Y ahora hay una tendencia, incluso viendo una película como esta, o conociendo mi historia, donde la gente habla del límite, lo pones tú, todo es alcanzable. Y eso no es verdad, todos tenemos límites. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Mentira, no es verdad. Si te faltan las dos piernas no puedes medir dos metros, o si medes 1,50 no puedes jugar en la NBA, es una realidad. Lo que sí puedes hacer es una NBA de bajitos, o sí marcarte un reto. Y yo creo que todos somos capaces de hacer mucho más de lo que pensamos. Límites tenemos, por supuesto, pero que no nos los marquen. Vamos a probarlo y que nos demos nosotros cuenta hasta dónde llegamos. Y sobre todo que hagamos cosas que nos hagan felices. Cuando tú estás haciendo algo que te haga feliz, llegas muy, muy y mucho más lejos de lo que tenías previsto. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Si os parece la última, vamos cerrando. Sí, sí. Yo quería preguntarle. A veces tenemos que pasar por estas enfermedades tan serias y casi dejar nuestra vida en el camino para aprender a hacer lo que hacemos después. Yo, por ejemplo, a veces he descubierto que mi enfermedad me la he buscado yo por no saber vivir al principio. Tú estás diciendo que a través de lo que estás haciendo ahora, tu salud está mejorando en el sentido de que no va para atrás tu enfermedad. Luego, si hubiésemos empezado y los que no han caído malos todavía que estén aquí en la sala, ¿podemos poner en práctica precisamente todo lo que nosotros ya hemos pasado y estamos diciendo ahora que ha sido lo que nos ha hecho cambiar en nuestra vida? Gracias. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes que has dicho. Yo creo que una, que yo creo que el mejor tratamiento que hay, primero es la prevención. Otra cosa es que yo todavía no he sabido, y mira que estoy investigando en ese sentido, es por qué el ser humano, por qué el ser humano, por qué nosotros somos tan tontos de necesitar que la vida nos dé un golpetazo para darnos cuenta de las cosas importantes. Habla Pablo, hablo yo, hablas tú y todos. Vamos a intentar no necesitar pasar por ese proceso y además que es un proceso por el cual tenemos que pasar de vez en cuando y continuamente a pesar de tener la enfermedad y darte cuenta de lo importante que es la vida, sigues subiendo y sigues bajando. Y entonces, pues bueno, yo creo que este tipo de eventos sirven para transmitir eso. No necesariamente tienes que pasar por darte un golpetazo para darte cuenta que duele. Creo que están, desde que empezamos con Pablo, ahora con Ramón, nos están llegando como mensajes que se repiten y que creo que todos y todas de alguna manera los llevamos ahí. Que nos hablan, nos susurran y que a veces cuesta que nos lleguen. Por eso la importancia también de lo que estamos haciendo, fijaros, de lo que estamos hablando. Aparte de todos estos mensajes, por cerrar, Ramón, te gustaría, ¿no? ¿No consejos? Porque ya Pablo decía, no, consejos no me gustan, ¿no? Pero comunicar algo, transmitir algo, alguna idea, ¿no? Para cerrar. Sí, bueno, yo soy como Pablo, ¿no? Que es de consejitos vendo que para mí no tengo, ¿no? Muy bien. No, mira, a mí simplemente me gustaría compartir una pequeña fábula que me contó Dani Rovira en su día, ¿no? Dice que es de un monje tibetano, que habla que si todos los días la vida te da cuatro naranjas de zumo, tú las vas a disfrutar, ¿no? Con cuatro naranjas de zumo la verdad es que te sale un buen vaso de zumo, incluso te sobra, ¿no? Y entonces muchas veces con esas cuatro naranjas hay días que ni siquiera te preparas zumo, otros días derrochas, otros días las exprimes pero sin mala leche, ¿no? ¿Qué ocurriría si un día de repente en vez de darte cuatro te dan dos? ¿Cómo vas a exprimir esas naranjas? Pues las vas a exprimir hasta el final, hasta lo blanco, aunque sepa un poco ácido el zumo, ¿no? Pues que no ya tengamos que llegar a que nos quiten las naranjas porque hay veces que es que directamente no nos quitan dos, sino directamente nos quitan las cuatro, ¿no? No somos árbitros de esta vida, en cualquier momento nos van a sacar la amarilla, incluso la roja directa, penalti y expulsión, absolutamente injusto. Entonces vamos a disfrutar del partido de la vida y vamos a tomarnos este zumo que de verdad está muy rico y es muy dulce. Gracias Ramón. Gracias a vosotros. Y lo último sí que me gustaría... Ah, sí, sí, lo estaba pensando, lo estaba viendo y digo no... Voy a poner un pequeño detalle con vosotros, es el libro que hemos escrito, que es un libro que no recomiendo, sino que me gusta recetar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ramón, un beso. El libro de Ramón es Rendírse no es una opción. Sí, si veis la película también veréis como esta frase está ahí, ¿no? Impregnada, ¿no? Toda la película de sus palabras. Bueno, un segundo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias Ramón. Gracias.